Zócalo Piedras Negras presenta Si no es de Gasco me da asco Si no es de Gasco me da asco Si no es de Gasco a ti nunca te va a llenar Aquí va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Texas despide a víctimas de tiroteo en escuela En medio del dolor y la rabia contra la policía Comisionado del condado propondrá a la corte Se empuje la prohibición de la venta de armas De alto calibre para los ciudadanos Comunes y corrientes Pide jefe de policía gerencias de tiendas De armas reportar a cualquier persona Que compre arma o balas En exceso Rescatan a niño de tan solo dos años Abandonado en una isleta del río Bravo Localizan y sacan del río Bravo El cuerpo del indocumentado de Tlaxcala A la altura del cárcamo en Simas El padre Pepe Pide a migrantes valorar otras opciones De salir adelante Y no arriesgar su vida cruzando el río Bravo Sin identificar el muerto encontrado En un predio baldío el día de ayer Detectan sobrecupo Venta de alcohol a menores Y riña en una quinta el fin de semana 65 mil contribuyentes Participarán en sorteo del predial Definen esquema De canje de esto y mucho más Esta noche en Telesoca Fíjalo listos Que así comenzamos Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Ocho de la noche con tres minutos Gracias por estar aquí con nosotros En Telesoca lo nocturno Antes de compartirles toda la información Vayamos a conocer los detalles Del pronóstico del tiempo El día de hoy, esta noche Tendremos una mínima de 24 grados Cielo medio nublado Y ráfagas de viento Que pueden alcanzar hasta los 45 kilómetros Por hora del sureste Además, ya en estos momentos Nos encontramos a 35% de humedad Ráfagas de viento Que alcanzan los 28 kilómetros Por hora del sureste Y la temperatura actual En los 35 grados centígrados Para el día de mañana Continuará completamente soleado Cielo despejado Máxima 37 grados La mínima de los 24 Mientras que para el jueves y el viernes La máxima se mantiene en los 36 La mínima en los 24 grados centígrados Para el sábado se presenta la máxima en los 38 Y la mínima también se mantiene en los 24 grados centígrados Al igual que el domingo La mínima en los 24 Y la máxima aumentará a 39 grados Como usted puede ver y escuchar Hasta el momento No se presenta actividad de lluvia Para el cielo de Acuña Jiménez Cinco manantiales Y Sabina Se presenta cielo parcialmente soleado Sin pronóstico de lluvias Hasta el momento Acuña Jiménez La máxima puede ir desde los 37 hasta los 38 Y la mínima desde los 24 hasta los 25 grados Mientras que cinco manantiales Y Sabina La máxima puede ir desde los 38 hasta los 39 Y la mínima desde los 24 hasta los 25 grados centígrados Pero si usted está interesado en cruzar al otro lado San Antonio presenta un cielo completamente soleado Despejado Máxima 97 Fahrenheit La mínima en los 75 Al igual que el cielo de Ubalde Y de Carrizo Springs Se presenta completamente soleado Despejado Ubalde presenta una máxima de 98 La mínima en los 75 Fahrenheit Mientras que Carrizo Springs Presenta una máxima de 99 Y la mínima en los 77 Fahrenheit Sin pronóstico de lluvias también Esta ha sido la información Del pronóstico del tiempo Te agradezco que me hayas acompañado Mi nombre es Janet Magadán Y te invito a que te quedes aquí con nosotros A seguir informándote En Telezócalo Nocturno Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza 8 ya con 5 Temperatura en los 35 Vamos a los cruces internacionales En este martes El último día Del mes de mayo No hay fila para cruzar a Estados Unidos Puente internacional número 2 Ese puente que nunca cierra El Coahuila 2000 El puente internacional número 2 No presenta Una fila de caseta a caseta Como el día de ayer Así que ambos cruces internacionales libres Para ir a los Estados Unidos Vamos ahora con el tipo de cambio La divisa del peso frente al dólar En la frontera A la compra 18 pesos A la venta 19,60 ¿Cómo está? Buenas noches Me da gusto recibirle En esta edición de Telezócalo Vamos de lleno a la información Que es bastante Hace una semana aproximadamente Dábamos a conocer una muy triste noticia El calvario El dolor La rabia La impotencia De padres de familia Que vivían una verdadera pesadilla La muerte de sus hijos Los 19 de ellos En una escuela Dos maestras Perdían la vida En Ubalde Ante el tiroteo De un joven Pues el día de hoy Se llevaron a cabo Los funerales De los 19 niños Y las dos maestras Fallecidas El 24 de mayo Por disparos De Salvador Ramos De 18 años Debería haber sido El primer día De una semana Alegre para los alumnos Pero la situación Fue completamente distinta Ayer El presidente Joe Biden Prometió seguir presionando Por una regulación más estricta De las armas de fuego No tiene sentido Poder comprar algo Que dispara hasta 300 balas ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito De vender ese tipo de armas? Dijo el presidente Biden Afirmó que Creo que las cosas Se han vuelto tan graves Que vuelve a todo El mundo más racional Sobre este tema Obviamente se refería Al tiroteo Que se registró Allá en Ubalde Y que le quitó la vida A 19 niños Pero que enlutó A miles De familias El día de hoy El comisionado Roberto Ruiz Propuso Ante una corte Una recomendación Para que se prohíba La venta de armas De fuego De alto poder Esto fue lo que dijo El comisionado Roberto Ruiz Presentará en la próxima Reunión de la corte Una propuesta Que debe llegar A oídos De legisladores estatales Y estos a su vez La canalizan a Washington En el sentido De que se debe prohibir La venta de armas De fuego De alto poder A personas comunes Por considerar Claramente Que son usadas Para cometer asesinatos Esta misma recomendación Dijo que la hizo Hace alrededor de tres años Pero no tuvo apoyo De ningún otro comisionado Ahora supone Que por la relevancia Que ha tomado El más reciente hecho Ocurrido en Ubalde La legislatura Deberá considerarla Si es que localmente Se le aprueba A nuestros oficiales Electos A nivel estatal Y a nivel federal La prohibición De armas De alto calibre Esas armas Se utilizan Simple y sencillamente En las guerras Esas armas Esas armas de alto calibre No se usan Para ir de cacería Si a una persona Le gusta la cacería Qué bueno Se puede considerar Que es un deporte Yo pienso Que hay que restringir Hay que prohibir Esas armas de alto calibre A la vez También Esa puede ser Una de las soluciones Que nuestros Dirigentes estatales Y a veces El senador Gutiérrez Andan muy activos Con eso Y ahora Que comience La nueva Legislatura El primero de enero Yo pienso Que va a ser Una de esas proposiciones Que va a estar Al frente De todas La prohibición El control Para Superchanel 12 L.A. Saribarra A esta petición La policía De Eagle Pass Está solicitándole A los propietarios De negocios De armas Que les informen De manera inmediata Cuando un ciudadano Adquiera Armas de alto poder O una buena cantidad De cartuchos hábiles Con el fin De actuar Si es necesario La policía De esta ciudad Ha pedido A las gerencias De tiendas locales De armas de fuego A que reporten Cualquier detalle Que consideren Sospechoso Acerca de personas Que compren Sobre todo Artefactos De alto poder Y si es que también Están adquiriendo Municiones en exceso El jefe De la estación local Federico Garza Consideró que Es mejor Prevenir posibles Actos violentos Para poder actuar Que no enterarse Y no hacer nada No queremos Que suceda Aquí en Igo Pero eso Le pidamos A la comunidad Si miran Algo sospechoso O alguien Que esté comprando Cosas Que no se miren Muy bien Que se miren En individuos Que no parece Y no ser Como comprando Cosas Como para Hacerle daño A alguien Por favor Repórtelo Y nosotros Vamos a investigar A lo menos Podemos nosotros Prevenir algo Con ese reporte Y es lo que Andamos buscando Si hay un detalle Que se pueda poner Que digamos nosotros Que esta persona Es un individuo Sospechoso Un individuo De 18 años Comprando Armas Y comprando Tantas Tantas Muriciones ¿Verdad? Pues claramente ¿Verdad? Queremos Para Super Channel A recogerlo A levantarlo Fue durante un patrullaje Cuando los elementos A lo largo De la ribera del río Que vieron A este menor Varado Y obviamente En riesgo De poder tomar Una decisión Incorrecta ¿Cuál es la decisión? Pues que se meta Al río ¿No? Tan fácil es Como es Que el niño diga Me quiero meter al agua Se meta Y no sale No sale por dos cosas La corriente No sabe nadar Bueno Hay un fin De factores Uno de los agentes Llegó Hasta la isla En aerobot Tomó bajo el brazo La custodia Del pequeñito Y posteriormente En tierra firme Pues entregarlo A la mamá ¿No? La familia Esa que ve usted Ahí en pantalla Esperaba un poco Más arriba Pero en ese mismo Perímetro Del lado norteamericano El niño El niño Lo dejaron ahí Seguramente En teoría Iban a regresar Por él Pero lo dejaron Ahí solo Dos años De edad Y seguramente Cuando vieron El aerobote De la patrulla Fronteriza Decidieron no arriesgarse Pero si decidieron Poner en riesgo La vida del menor Una decisión Del niño De meterse al agua Buscando a mamá O a papá Y el niño No sale Ahí está el niño Ya entregado A su familia Afortunadamente Sano Y Salvo Esa es una historia Positiva La historia negativa La mayoría De estas Hoy Recuperaron El cuerpo De otro Migrante Ahogado El cuerpo Del indocumentado Eduardo Sallas Escamilla Originario Del estado De Tlaxcala Fue sacado De las aguas Del río Bravo A la altura Del cárcamo De Cimas En la colonia Morelos El coordinador De ministerios Públicos Santiago José Espino Seguía Indicó Que se trata De un migrante Más Que muere En su intento Por cruzar A los Estados Unidos Se toma el reporte Por parte De la agencia Investigación criminal Sobre una persona Que flotara En las aguas Turbias Del río Bravo ¿Verdad? Este Va y se toma El conocimiento Y ahorita Estamos con El procedimiento De levantamiento De cadáver Para llevar a cabo La prueba técnica Que en este caso Sería el acta De necropsia Al parecer Tiene una Identificación La persona Hay referencias De que se encontró En una credencial LIFE Entonces Sobre eso Vamos a trabajar Ya sea para la entidad ¿Verdad? Una vez que se tome La necropsia De ley Para entregar El cuerpo A sus deudas Para Superchannel 12 Armando Valdés Se decide La situación Del hombre Acusado De secuestro De un migrante Un juez penal Llevaba a cabo La audiencia De vinculación A proceso De Carlos N Detenido El fin de semana Por una orden De aprehensión Por el delito De secuestro De unos migrantes Ocurrido en octubre El año 2021 En la colonia Las Fuentes El coordinador De ministerios públicos Santiago Juez Espinosa Guía Para conocer Sobre los hechos Está verificando En este momento La audiencia Empreciada Empreciada De términos De vinculación Resolviéndose La situación jurídica Sobre una persona De secuestro A privación A nivel de la libertad Esperemos que Con las pruebas Que se aportaran En lo que es La capeta De investigación En la investigación Inicial Se robustezcan Se reproduzcan En la audiencia De vinculación Obviamente Ya había sido La audiencia Inicial Y sobre eso Ya esperar Como resultado Que se vincule Al proceso Y Con una presión Preventiva Como medida cautelar ¿Hay pruebas Suficientes? De eso Se preocupó La fiscalía En este caso La unidad De litigación De robustezar Las pruebas Que terminara La configuración De la conducta Delictiva Así como La probable Participación Y responsabilidad De esta persona Para Super Channel 12 Armando Valdés Ocho ya Con quince Hacemos una pausa Que es la primera Del noticiero Nosotros ya regresamos En Acción Nacional Siendo congruentes Con nuestras propuestas Legislativas Hemos instalado Paneles solares Que producen Energía eléctrica Limpia Nosotros retamos A Morena Y a López Obrador A que acepten Nuestra propuesta Para que de forma Masiva Todos generemos En nuestros techos Energías limpias Y renovables Y queremos Que tus ingresos Te alcancen Para más Juntos Cambiemos el rumbo Vayamos unidos Y fuertes Por un México mejor Es la parte baja De la novena entrada El juego está empatado La cuenta al tope Y el campeonato de la salud Se define en el duelo Entre Mamey Canseco Al Bat Y el escurridizo lanzamiento De Brad y el Chupirul Ya sabemos Cómo se las gastan Los de la industria chatarra Con sus triquiñuelas publicitarias Con un hit Entra la del Gane Viene el lanzamiento Y Mamey Canseco Sorprende con un toquecito Que va a ser pan molido Para la industria chatarra Esperen Tremendo encontronazo Abre la oportunidad Al jalapeño urdiales Barriéndose A dar triunfo Al club del Androjo ¡Cómeme como nosotros! Y ponte saludable! Recuerda revisar el etiquetado Y evitar los excesos Come balanceado Y toma agua con fruta natural Haz ejercicio todos los días Y disfruta de gran salud ¡Cómeme como nosotros! Y ponte saludable Para que seas feliz toda la vida Únete al equipo de la alimentación saludable El gas más seguro El gas natural Conagas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos e instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagas El mejor precio de piedras negras Y la mejor calidad en combustible Se encuentran en Pemex Nuestro personal está capacitado Para brindarte un servicio rápido Confiable y sobre todo amable En Pemex carga gasolina De la manera más cómoda posible Sin filas Y en gasolineras amplias Contamos con nueve estaciones En piedras negras Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Ocho ya con 18 Vamos a las calles de la ciudad de piedras negras En algún punto se encuentra Mario Enrique Alvarado Campos Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, te escucho Y ya sabes, también te veo Muy buenas noches, Héctor Sergio Buenas noches también para todos Los que están pendientes de Super Channel Hay información importante Que se genera este día En nuestra ciudad Lo primero que te informo Es un incendio En la colonia Lázaro Cárdenas Y es que Jorge Alberto Sánchez Se encontraba realizando Algunos trabajos de carpintería Con un serrucho eléctrico En este domicilio Afortunadamente El voltaje Pues no estuvo de su lado Este día Y se presentó Un cortocircuito importante El cual Pues desafortunadamente Le quemó la vivienda Afortunadamente Los bomberos llegaron rápido Así como paramédicos De bomberos también Y seguridad pública Para tomar conocimiento De estos hechos Y que el incendio No se propagara todavía más Los daños son importantes, Héctor Pero no se reportan lesionados Y tampoco intoxicados Y hoy Hubo bastante actividad Para los elementos Del heroico cuerpo de bomberos Porque también Se trata El ejido El sentinela ¿Qué fue lo que pasó acá, Héctor Sergio? Bueno, pues Una situación bastante peculiar Y es que Una pareja Que Bueno, ahora es expareja Porque Este hombre Identificado Como Wilson Tuvo La valentía De ir a la casa De su ahora expareja María Frente a sus hijos Comenzó a rociar De alcohol Toda La pick-up For explore Que estamos viendo Ahora en pantalla Que quedó reducida A cenizas Y con un seriche, Héctor Ahí estamos viendo Las consecuencias En su huida Ya habían hecho El reporte De las autoridades Del incendio Este vehículo A las afueras De su domicilio Con sus hijos No sabemos Que otra cosa Puede ser capaz Esta pareja Tóxica, Héctor Sergio Estos hechos Como te comento Ocurren En el ejido El sentinela Es el momento del reporte Gracias Mario Por esta información Que tengas buenas noches Buenas noches a todos Buenas noches Mario El padre Pepe Ha reaccionado Ante El gran número De personas Que ha fallecido En las traicioneras aguas Del río Bravo Y hoy el padre Pepe Invita A los migrantes A no arriesgarse Él dice Que en Piedras Negras Hay trabajo Que lo busquen El alarmante incremento Del número de migrantes Que a diario Mueren ahogados En las aguas Del río Bravo En su intento Por cruzar De manera ilegal A los Estados Unidos Debe hacerlo Reflexionar Y pensar En otras opciones Para salir adelante Así lo reconoció El padre José Guadalupe Valdés Asesor De la Casa del Migrante Quien dijo Que estas personas No deben basar Todas sus esperanzas De vida En llegar al vecino país Aun y cuando Ya tengan familiares Viviendo en suelo americano Comentó Que aquí En Piedras Negras Existen muchas oportunidades Para quedarse A trabajar Y sacar A su familia adelante Sin la necesidad De tener que exponerlos A perder la vida Agregó Que entiende Que existen momentos En los que Los migrantes Se sienten solos Y acorralados Por su difícil situación Sin embargo Esta frontera Lo recibe Y les brinda La posibilidad De establecerse honradamente Si así lo deciden El migrante Tenga conciencia De cómo Puede Él abrirse Camino En la vida Y la única opción No es Estados Unidos Si nosotros Hacemos conciencia De eso Que hay Otras Otras Formas De poder Salir Adelante No arriesgando Su vida Lo segundo Es De que sepa Que aquí En Piedras Negras Tenemos las puertas Abiertas De tal manera Que no piense Que es la única Opción O morir O estar En Estados Unidos Y entonces Cuando vayamos A siento cada vez Más conciencia De esto Y que lo Lo vamos cumpliendo Entonces El migrante Ya va a tener Más opciones ¿Verdad? Porque ahorita Por desgracia Creen que la única Opción Para poder Sobrevivir Con la familia Es estando En Estados Unidos Porque ya en su tierra Ya quemaron Todas las barcas Entonces aquí Toca principalmente Que Piedras Negras Está Con los brazos Abiertos Para recibir A toda persona Que tenga necesidad Y que no recorra Riesgo su vida Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada El día de ayer Le damos a conocer La muerte de una persona En un predio baldío Allá por la colonia Santa Teresa Es fecha que no han podido Identificarlo Hasta el momento No se ha identificado La persona que fue Encontrada muerta En un predio baldío A espalda de la colonia Hidalgo y Santa Teresa Y que murió Como consecuencia De un infarto El coordinador De ministerios públicos Santiago Jesús Espinoza Seguía Nos informa También se encontró Ayer se tomó El reporte De agencia de investigación Quiminales De una persona Que se encontraba En un lote baldío Al parecer Este masculino Se toma ya Se está con La protocolo De necropsia La apertura De cavidades Y así Determinar ahí El tipo de fallecimiento La causa de fallecimiento ¿Se anda vestido Mujer? ¿A qué se ve Esta situación? Estamos con la investigación ¿Verdad? Primero la necropsia Y a la par Paralelamente Lo que sería La identificación Verdad Y a ver si A través de fotografías Se toma ahí El conocimiento De algún familiar Y se indaga Tal situación ¿No se han acercado Gente? No se ha acercado Gente Como te digo Estamos con Por finalizar La necropsia Entonces sobre eso Determinaremos Ya la identidad También Ahora Superchannel 12 Armando Valdés El día de ayer Hubo una información Que se filtró En las redes sociales Sobre la supuesta Clausura de una quinta Y hoy Acudimos precisamente Con el jefe de inspectores Jesús Gerardo Velázquez Quien efectivamente Ratificó el tema Dijo que se había Clausurado una quinta Porque había Menores de edad Había cerveza De por medio Y por supuesto Con menores Y cerveza La riña Aunque no se han definido Aún las sanciones Dado que se está Analizando por el área Jurídica del ayuntamiento La quinta Que fue sancionada El fin de semana Alcanzaría una multa De entre 14 mil Y 28 mil pesos Adelantó Jesús Gerardo Velázquez Méndez El jefe del cuerpo Multidisciplinario De inspectores municipales Añadió que además Cuando menos Estaría clausurada Por 15 días Debido a la serie De violaciones En que incurrió Mismas que fueron Documentadas Por el personal A su cargo Entre ellas Está el hecho Del sobrecupo Al interior Ya que a pesar De que era Al aire libre Se detectaron Más de 300 personas Pero además De ellos Entre 60 y 70 Menores de edad Los cuales Estaban consumiendo Bebidas embriagantes A pregunta expresa De Radio Zocal Y Superchannel Gerardo Velázquez Reconoció que hay Indicios de que No era una reunión De amigos o familia Sino una fiesta Privada en donde Se les cobró Una cuota de ingreso A los asistentes Esa Añadió Es otra razón Para sancionar Al establecimiento Así como también El ruido excesivo Reportado por los vecinos Y una riña Ocurrida en el interior Donde además El organizador Tuvo que ser detenido Encontrando Aproximadamente 300 personas En el interior Entre los cuales Había Aproximadamente Entre 60 y 70 Menores de edad Que obviamente En el momento En que llegamos Y comenzamos A tomar conocimiento De la situación Pues muchos Se dieron a la huida ¿Verdad? Pero Este Al final de cuentas Pues fue clausurada Ahorita está clausurada La quinta La persona Tuvo que ser detenida Porque se puso Algo Violento Y molesto Y grosero Fue detenida La persona Que estaba organizando Cabe Indicar que no es El propietario Él rentó La quinta Y obviamente Que fue detenido En su momento Vamos a A recibir instrucciones Por parte De la superioridad Para ver Cuántos días Permanecerá Clausurada Y Obviamente La cuestión De la sanción Que van a ser Entre 150 Y 300 sumas Que aproximadamente Da un total De entre 14.400 Y 28.800 ¿Qué tipo De fiesta O reunión Era de esos Familiares De amigos O era de las Que lucran Con ellas Mira Yo creo que estaba lucrando Porque al parecer Tengo entendido Lo que supimos ahí Es de que estaba Cobrando Por ingresar Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capetillo Un ladrón Se llevó Una mercancía Avaluada En 1700 Dólares En dos tiendas Ya está Plenamente Identificado En Eagle Pass La policía De esta ciudad Está tras la búsqueda De un ladrón Que se llevó A mercancía Avaluada En más de 1000 Dólares En una tienda De la calle VIP Y es sospechoso De hacer lo mismo En otro negocio Ubicado sobre La avenida Segunda En el primero De los actos Pudo ser identificado Porque dejó Su auto Abandonado Declaró Federico Garza Titular De la estación Policial Se llama César Arturo García ¿Verdad? Nació En el 1987 Y entonces Hay una orden De arresto Ahorita Para esta persona Estamos Pidiéndole A la gente A la gente De la comunidad De Eagle Pass Que nos ayude A encontrar Esta persona También La misma persona En el Siguiente día Este si es Un sospechoso Todavía No tenemos Una orden De arresto Para este Individuo Pero se sospecha Que posiblemente Haya sido El mismo Individuo Porque Se reconoció Y se identificó ¿Verdad? Andaba en un auto Y dejó el auto Según entiendo yo Parqueado En las Traseras De 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 Lowe's ¿Verdad? Y se identificó El auto También Debo más o menos Como mil dólares De equipo De Lowe's Y se llevó Otros cerquitos De 700 y algo Dólares De equipo De Para Super Channel Jugo o café Zapatos o tenis Misa o saco Hay decisiones Que puedes tomar Sin pensar mucho En el resultado Pero en algunas Debes de elegir Lo que es mejor Para ti Si ya has sido Lastimado González Asociados Somos tu mejor Representante legal Te proveeremos De todo lo necesario Durante tu caso Para que nunca Te falte nada De eso nos encargamos González Asociados Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Estudia tu secundaria y bachillerato En dos años En Colegio Vizcaya Piedras Negras Donde integramos valores Para construir el mañana Gracias a nuestra pedagogía Con los programas De disciplina inteligente Escuela para padres Y talleres Inscríbete a secundaria Y bachillerato Colegio Vizcaya Inscripción en solo 700 pesos Del 23 al 31 de mayo Contáctanos al 878-133-6703 Sea gente Vizcaya En Autos del Norte Tenemos una gran variedad De autos nuevos y seminuevos Ven y conoce La totalmente nueva Jeep Grand Cherokee Esta nueva generación Ofrece tres filas De excepcionales asientos Con una cabina diseñada Para vivir viajes únicos Y extraordinarios Vive cada aventura al máximo Gracias al confort De sus interiores Mientras que la potencia Y el desempeño Te llevan a lugares Inesperados Con sus capacidades Todo terreno Estamos ubicados En Hidalgo Número 100 Norte Colonia Centro O llámanos al 878-78-200-01 Y descubre Por qué somos Tu mejor opción Autos del Norte Pasión que te mueve El alcohol y el volante No se mezclan Tránsito y vialidad Están alerta Piedras Negras Somos todos 28 minutos para que sean ya Las 9 de la noche En este último día Del quinto mes Del año Hoy La alcaldesa Municipal De Piedras Negras Norma Treviño Entregó una Silla de ruedas A un pequeñito Axel Esto fue lo que pasó Las audiencias ciudadanas Nos vemos el martes Son el espacio ideal Para que aquellas personas Con necesidades O problemáticas Muy particulares Aprovechen para solicitar El apoyo del municipio Estableció Norma Lucil Treviño Galindo La presidenta Municipal De Piedras Negras Señaló que Además de las quejas O peticiones Que tienen que ver Con los servicios Que presta su administración También están Aquellas solicitudes Especiales Sobre todo En temas de salud Tal es el caso De Axel Un pequeño Con discapacidad Al que este martes Se le entregó Una nueva silla De ruedas Más funcional De acuerdo A sus necesidades Pero al que también Se le ha apoyado Con gastos de traslados Y atenciones médicas Resaltó que Por ello Reviste de gran importancia Que la gente Haga uso De esta comunicación Directa Como fue el caso De una mujer Norteamericana Que radica En esta frontera Quien solicitó La oportunidad De dar clases De inglés Es una bendición Que nos toque Esa oportunidad De apoyar A alguien Así Como siempre Hemos dicho Que la presencia Está de puertas abiertas Sobre todo Más para la gente Que más lo necesita Como Axel Todos lo vimos Es un niño De 10 años Que necesita Varias cirugías En su caderita Y pues también Apoyándolo Para que vaya A Monterrey Y que los doctores De aquí De las negras También siempre Están muy atentos Con él Entonces pues ahorita Se llevó Una silla más cómoda Especial Para su situación Y pues agradeciéndole A Dios Por darnos Esta oportunidad Es importante Que la gente Aproveche Sus acercamientos Para necesidades Sí Por supuesto Tenemos de De todas Las necesidades Que puede haber Desde la colonia Desde pues Tus vecinos Tu calle Tu El drenaje El agua Sobre todo También escrituraciones Que ustedes Ahorita Como pueden ver Por ayuda Y todo el apoyo Del gobierno Del estado Con el municipio Pues está llevando A cabo estos trámites De escrituración Que tanto también Lo han pedido Y esta certeza Para pues Para sus familias Aquí en los martes Contigo Son muy frecuentes Este tipo de peticiones Y así como esa Pues como Como Axel Como los adultos mayores Como personas Que quieren trabajar Por ejemplo Una señora De 70 años Que ella quiere Dar clases de inglés Pues que En el DIP Va a dar las clases De inglés En el DIP Entonces tenemos Lugares En donde pueden Participar Con las personas Tanto adultos mayores Como de cualquier edad Para dar clases Con imágenes De Juan José Gutiérrez Y José Hernández Para Superchannel 12 Armando López Capeticho 34 grados centígrados Y con estas altas temperaturas El municipio de Piedras Negras Hoy afirma Que está garantizado El abasto de agua potable Por los próximos Ocho años Mientras que el abasto De agua potable Ya empieza a impactar A municipios del estado Como Torreón y Frontera En Piedras Negras Por fortuna La situación es muy diferente Sin embargo Se trabaja en buscar Fuentes alternas De suministro Guillermo Ruiz Guerra Gerente del Sistema Municipal De Agua y Cenimiento Detalló que ha tenido Reuniones con personal De la Comisión Nacional De la Agua Con el fin de buscar Programas para bajar Recursos enfocados a ello Aseguró que en tanto De acuerdo a la Comisión Internacional de Límites y Aguas El suministro de agua Para esta frontera Está garantizado Por los próximos Ocho a diez años Cuando menos De la fuente de abasto Actual El río Bravo Reiteró que A raíz de la falta De agua que se ha venido Presentando en áreas De elegido El Moral Que está siendo cubierta Con el envío de pipas La alcaldesa Norma Treviño Instruyó la contratación De un geólogo Para ubicar posibles pozos Y es que A diferencia de los que Ya se tenían Ruiz Guerra Dijo que serían Profundidades superiores A los 120 metros Por lo que El especialista Está buscando esas áreas No solo para dicho ejido Sino también Para la ciudad Esto lo hemos platicado Con la alcaldesa La alcaldesa Norma Treviño Quien también siempre Nos ha instruido Que generemos Este tipo de proyectos Son proyectos Pues que no se Son a mediano Largo plazo Que primero se tiene Que generar Un proyecto de escritorio Después un proyecto Ejecutivo Y bueno Son varios Procesos Que son Desde generar un proyecto Te cuesta Arriba de tres millones De pesos Cuando quieres generar Un proyecto Ya bien fundamentado Y bien hecho Para poder empezar A bajar los recursos Hemos estado buscando Programas como PRODER Para poder entrar En los próximos años A través de PRODER Se generan proyectos Actualmente se está llevando Un proyecto Bueno se llevó De la línea De red de drenaje De aquí De piedras negras Y fue a través de PRODER Como se generó Este proyecto Estamos buscando La oportunidad Para que el próximo año Podamos Tener nosotros Como CIMAS Un anteproyecto Para después Por medio de PRODER Poder participar En algún proyecto En una segunda fuente De crecimiento ¿Cómo sería esto? Ahorita estamos Viendo la posibilidad De hacer un pozo Para abastecer El ejido El moral Que son los que Han estado batallando Últimamente Y que la alcaldesa Ya estuvo presente En varias ocasiones Para poder apoyarlos Y ayudarlos Por lo pronto Se está llevando Fispas de agua Para hacer un pozo En el moral Pues se tuvo que Contratar un geólogo El geólogo Nos determinó Algunos pozos Que son posibles Para poder Explorarlos Y para poder tener Algunas profundidades Mayores Actualmente Los que se encuentran En los ejidos Son muy superficiales Son pozos Que se encuentran A 20 o 30 metros Sin embargo El geólogo Nos dice Que abajo De 150 o 100 metros Pues si hay suficiente agua Para poder abastecer más Y bueno Esta sería Una segunda fuente Con imágenes Y ha entregado Y ha entregado el permiso Correspondiente Son 65 mil Contribuyentes Los que vamos a participar En este sorteo Del predial Ya definieron Cómo va a ser El protocolo Escuche A partir A partir de este Miércoles En horario De 8 de la mañana A 4 de la tarde De lunes a viernes Iniciará El canje de boletos Para los contribuyentes Cumplidos En el pago Del impuesto Predial Con derecho A participar En el sorteo Ganas porque pagas De acuerdo A la tesorera Municipal Tania Gisela Rodríguez Estrada Se estima Que serán Alrededor de 65 mil Los pagadores De impuesto Que participarán En la rifa Los cuales Cubrieron Su gravamen Durante los meses De enero Febrero Y marzo Para ello Añadió Deberán acudir A las cajas De tesorería O a los módulos Que se abrirán En la misma presidencia Municipal Presentar su recibo De pago De predial Mismo que le será Sellado Por la parte trasera Y recibirán Su boleto Rodríguez Estrada Estableció Que aquellos Contribuyentes Que por alguna razón No cuenten Con su recibo Original Deberán solicitar Un duplicado Ante la dirección De catastro Ya que de lo contrario No podrán participar En la rifa El sorteo Se habrá de celebrar El próximo miércoles 15 de junio En punto de la una De la tarde Donde se ofrecen Como premios Un automóvil Último modelo Una motocicleta 2022 Y una televisión A los tres primeros lugares Bueno El día viernes Recibimos ya Lo que es el Número de permiso De gobernación Para llevar a cabo El sorteo Ganas porque pagas Este sorteo Está programado Para el día 15 de junio A la una De la tarde ¿Cuál va a ser El mecanismo Para entregar Los boletos? Bueno Este se va a llevar A cabo A partir del día De mañana Primero de junio En las instalaciones Aquí de la presidencia Municipal En el área De cajas Ahí podrán venir Los contribuyentes Cumplidos Que pagaron En el mes De enero Febrero O marzo Con su recibo Original de pago El cual Se les sellará Por la parte de atrás Donde ya fue canjeado Se les dará Su boleto El cual Bueno Les ayudarán Aquí a llenar Lo que es el talonario Y podrán pasar Este posterior A la urna A depositarlo Estaremos en el área De cajas Atendiendo Igualmente En dos módulos Aquí dentro del lobby De presidencia municipal Y este Podrán acudir En un horario De 8 a 4 de la tarde De lunes a viernes A quienes Se haya perdido El boleto Pueden venir aquí Del recibo A quienes Hayan perdido El recibo Bueno pues Este De preferencia Que este Que si traigan El original Obviamente Bueno Se les imprimiría Uno con la leyenda Ahí de duplicado Pero si tenemos Esa opción Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Bueno pues Mañana A partir de mañana Ya puede pasar usted A presidencia municipal Para poder participar En este sorteo Vamos a hacer Una pausa comercial Y vamos a regresar Con el tema Del pasto sintético Y el tema Del COVID-19 Que son dos temas Actuales Y que son dos temas Que debemos tener presentes Primero por La práctica del deporte Y segundo En el tema de salud No se vaya Ya volvemos Este maravilloso momento De pedirle matrimonio Que sea con un hermoso Anillo de compromiso De la marca Indigo Blue Contamos con diamantes Certificados Oro de 14 kilates Y encuentra también Nuestra bella línea De anillos de matrimonio Joyas Indigo Blue Ubicada en Joyas Magenta Te esperamos El Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel Tiene premios en efectivo Y bingo Con un total De más de 200 mil dólares Este mayo Participa en el Gran concurso De mayo acelerado Solo miembros Del Players Club Elegible Así que escríbete hoy En LuckyEagleTexas.com Increíble De restaurantes Entretenimiento Semanal Y una experiencia Maravillosa Solo en Lucky Eagle Casino Hotel Si tú tienes Un reporte Que dar Denuncia Ciudadana O servicio social Manda un mensaje O también Whatsapp Al 878 Y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Mensaje Ya 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Llamo ya Haz tu reporte Denuncia Y te mandaremos A nuestro reportero Urbano Centro de mensajes De noticieros De Radio Zócalo Cada vez Más cerca de ti El noticiero De Radio Zócalo 878 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 En Coahuila Seguimos cuidándonos Del COVID-19 Hazlo por ti Y hazlo por todos El uso de cubrebocas Al aire libre Es opcional Pero sigue siendo Obligatorio usarlo En lugares Como escuelas Y centros de trabajo O en sitios De afluencia masiva Como estadios Conciertos O gimnasios Continuemos ayudando A que bajen Los contagios Hazlo por ti Y hazlo por todos Fuerte Coahuila es Es tiempo ya De regularizarte En Simas Si te acercas Podemos ayudarte Regularízate con Simas Simas Piedras Negras Te apoya y te invita A regularizarte Acércate a nuestras oficinas Y te orientaremos Para que te pongas Al corriente en los pagos De una manera Amigable y cercana Recuerda que Simas Piedras Negras Te ofrece un servicio De calidad Las 24 horas Los 365 días del año Vamos juntos Por el agua Acércate A Simas Acércate A Simas Regularízate Concluye la ampliación de la fosa de drenaje En la cancha De pasto sintético Que por cierto Se inundó La semana pasada Este martes Concluyeron los trabajos De ampliación En la fosa de desagüe Del campo de fútbol De la unidad deportiva Santiago B. González Que un día después De inaugurar La colocación De pasto sintético Se vio anegada Por las lluvias Dichos trabajos Fueron realizados Por el mismo Contratista De la obra Haciendo uso De las garantías Y fianzas Que se tienen En todo proyecto De acuerdo A lo dado A conocer Por el director De planeación Urbanismo Y obras públicas Municipales Alfredo Antonio Lucero Montemayor Detalló Que luego De estos trabajos La capacidad De dicha fosa Se incrementa A los 50 mil litros Lo que será suficiente Para poder captar El agua Que se pudiera acumular En el área En próximas precipitaciones Agregó Que el campo Está en condiciones Para poder ser usado Ya por las diferentes Ligas y torneos Lo cual está siendo Definido Por la dirección De desarrollo social Incluyente A través de la coordinación De fomento deportivo Ingeniero Sobre los trabajos De remediación Del contratiempo Que se presentó En la cancha De pasto sintético ¿Cómo marchan? El día de hoy Se terminan Esos trabajos Para la remediación Que tuvimos En lo que es La fosa Y de hecho La cancha Está en condiciones Para funcionar Estamos en coordinación Con desarrollo social Que está siendo Para hacer Los torneos Que se van a realizar En esta cancha Pero ya El día de hoy Se concluyen Los trabajos ¿En qué cosa hicieron? Fue en reparar Lo que son Los pozos De absorción Que estaban A los lados Y la ampliación De lo que es La fosa ¿Cuánta capacidad Tiene ahora? Va a tener Una capacidad De 50 mil litros Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capeticho Vamos con Las cifras Del reporte Coahuila Del plan estatal De prevención Y control COVID-19 Al día de hoy Se registran 20 nuevos casos En Coahuila Incluyendo Dos defunciones Hoy Piedras Negras Hoy Piedras Negras Tiene 5 casos Hoy Piedras Negras Tiene 5 casos De COVID-19 Existen ahora En Coahuila 132 casos activos Del COVID-19 Ahí está La numeralia Del día de hoy En Piedras Negras Ya se abrió La convocatoria Del PRI Para la renovación Del Comité Municipal Hoy platicamos Con Raúl Alejandro Belaerjar Quien es el Dirigente local Del Revolucionario Institucional Esto fue lo que dijo El Partido Revolucionario Institucional Abrió desde este lunes Su convocatoria Para la renovación Del Comité Municipal Y su Secretaria General Por lo cual Ya exhiben La convocatoria En donde contempla Los requisitos Para los interlocutores Interesados Así lo dio a conocer Raúl Belaerjar El aún presidente Del Comité Municipal Del PRI Dijo que esperan El 10 de junio Para recibir el registro De los o las aspirantes Que habrían de realizar Su campaña De proselitismo El 3 de julio Sería el electivo Para que la comisión De procesos internos Del dictamen O constancia Del nuevo presidente Del Comité Municipal Belaerjar Dijo que Desde el primer minuto De la apertura Están acudiendo Muchos compañeros Y algunos interesados En participar Para conocer De las o de los aspirantes Posteriormente Habrán unos días Para empezar Con una campañita De proselitismo Y el día 3 de julio Sería el día El día electivo Para nosotros Ya emitir En la comisión De procesos internos De nuestro partido El dictamen O la constancia De la O el El nuevo presidente Del Comité Municipal Todo esto obviamente Viene en la En la convocatoria Que está publicada En nuestro partido Y pues bueno Estamos Esperando Como te comento Todavía los manuales Los manuales Para la Para la ejecución De esta convocatoria Que llegan Entro O mañana Y estará listo Ya el procedimiento Estamos en contacto Con la comisión De procesos internos Y pues bueno Esperamos que sea Una Una elección Con nuestros Militantes Este Democrática Y poder Así Hacer la renovación Respectiva En el caso De Piedras Con imágenes De Martín Orotea Para Superchannel 12 Hilda Aguilar Trabajadores De Proven Demandarán A la empresa Porque No les paga Utilidades Trabajadores De Proven Se preparan Para demandar Ante la Junta De Conciliación Y Arbitraje A la empresa Por falta De pago De utilidades Para ello La Procuraduría De la Defensa Del Trabajador Habrá de habilitar Un horario Para que firme La demanda Arturo Cruz Moreno Procurador Del Trabajo Dijo Que la empresa Que produce Empaques De cartón No ha respondido Al llamado De la Procuraduría Y al aguantarse El tiempo Los trabajadores Decidieron demandar Aún y cuando Se les ha prohibido Salir de la empresa Motivo Por el cual Buscan recibirlos El sábado Que ellos tienen Libres Para redactar La demanda Asimismo Dijo Que recibieron Ayer A 12 Trabajadores De la misma Empresa Que se unen A la misma Demanda De los trabajadores En activo Para obligar A la empresa A entregarle Sus utilidades Que les corresponde Por ley Como no se les permite Salir De la De sus labores Para venir aquí Con nosotros Lo que es ya Firmar una Una demanda Pues bueno Estamos viendo Con ellos mismos En lo personal Para acomodar Lo que sea Un día O una hora Hábil Para que Puedan acudir aquí Y firmar Y poder hacer La redacción De dicha Demanda Con imágenes De Martín Norotia Para Super Channel 12 Ilda Aguilar Confianza Precio Y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Confianza Precio Y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Pemex Tu estación De confianza 8 de la noche Con 52 minutos Gracias por seguir aquí Con nosotros En Telezócalo Nocturno Ya ha llegado el momento De decir adiós Pero no antes Sin conocer los detalles Del pronóstico del tiempo Esta noche Tendremos una mínima De 24 grados Cielo medio nublado Y ráfagas de viento Que pueden alcanzar Hasta los 45 kilómetros Por hora Del sur sureste Mientras Que ya en estos momentos Nos encontramos A 38% de humedad Ráfagas de viento Que alcanzan Los 26 kilómetros Por hora Del sureste Y la temperatura actual En los 34 grados Centígrados Así que si usted Tiene algún plan Al aire libre Siéntase En plena confianza Para el día de mañana Seguirá Un cielo completamente Soleado Despejado Máxima de 37 grados La mínima en los 24 Mientras que para el domingo Aumentará a 39 grados La máxima Y la mínima Se mantiene En los 24 grados Centígrados Como usted Puede ver y escuchar Hasta el momento No hay pronóstico De lluvias Esta fue la información Del pronóstico Del tiempo Te agradezco mucho Que me hayas acompañado Si no pudiste Escuchar la información Completa Te invito A que cheques Nuestra página De Facebook Superchannel 12 Donde encontrarás La publicación Fijada Para que la puedas Consultar 24 7 Mi nombre es Janet Magadan Que tengas Buena noche Confianza 6 y serán Las 9 Nos vamos Gracias Que tenga usted Muy buenas noches Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó ¿Cuál es de gasco?